Atención jóvenes, atención amantes de la mecánica automotriz. Durante el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre, en el Centro Automotriz Mundo Mecánico, ubicado en el kilómetro 7 en la vía Alpuyo, se desarrollará un curso de mecánica automotriz. El organizador proporcionó detalles del mismo. Gracias por este espacio que nos ha permitido llegar a ustedes para promocionarles este curso de diagnóstico avanzado, mecánico y electrónico. Este curso está diseñado para quienes quieran aprender y a resolver problemas de una manera más rápida. Hoy por hoy el diagnóstico es una parte muy importante entre los talleres. El que hace más rápido el diagnóstico y eficaz es el que va a tener el cliente. Aparte de eso, que reducimos nuestros tiempos de trabajo y costos por garantías y muchas otras cosas que tienen que ver con el mantenimiento. Este curso lo vamos a realizar en el taller Mundo Mecánico, en el kilómetro 7 de la vía Alpuyo. Va a ser el día 15, 16 y 17 de diciembre. Están todos cordialmente invitados a compartir esta oportunidad de adquirir conocimiento y también para las personas que vienen fuera de la provincia, pues a que conozcan y pasar jornadas de distracción y de socialización también que están previstas en el curso. El curso es teórico y práctico, tiene un valor y está dirigido para todos quienes les guste la mecánica automotriz. Está dirigido a todas las personas ávidas de conocimiento, estudiantes, profesionales, ingenieros, todas las personas que tengan avidez de conocimiento. El valor de la capacitación de los tres días es de 200 dólares y más que todo es una inversión, es una inversión que nosotros le vamos a recuperar a corto plazo. No busquemos excusas del precio. Yo les invito a que se propongan asistir a esta capacitación, a que se propongan adquirir nuevos conocimientos, especialmente como osciloscopio y herramientas actuales, escáner, transductores, todo lo que tengamos actualmente para un buen diagnóstico. El ingeniero Fernando Robalino será el instructor quien goza de varios años de experiencia. El instructor va a ser mi persona. En este caso, pues ya contamos con más de 25 años de experiencia en el mercado automotriz, hemos dictado y hemos sido docentes de universidades como la Politécnica Javeriana, la Universidad Internacional, la Universidad Tecnológica y Conexial. Pues hemos tenido la oportunidad también de capacitarnos en el exterior, en países como Estados Unidos, Francia, México, Colombia y muchos países más. Con esta capacitación que hemos tenido, también nosotros nos llenamos de conocimiento para poder compartir a las personas que deseen adquirir este conocimiento. Este curso se enseñará con la ayuda de muchos equipos de alta tecnología expresó. Este curso, primero para los que quieren entrar a este mundo de la mecánica, va a conocer una infinidad de equipos de diagnóstico, como osciloscopios, escáner, multímetros, transductores de presión. Y para las personas que ya tienen el conocimiento, pues vamos a enseñarles a hacer diagnósticos rápidos, sin necesidad de desarmar partes mecánicas del motor para dar un diagnóstico. Vamos a enseñarles a tener estrategias de diagnóstico, que usted, un trabajo tal vez de dos horas, lo vamos a hacer en 15 minutos. Entonces, muchas de esas estrategias para facilitar el día a día de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. El ingeniero Robalino no es el único organizador. Este grupo organizador se llama ATS Training, es una sociedad con el ingeniero Francisco Gallo, que se encuentra en la ciudad de Quito, en los talleres Solucimec. Mi persona, el ingeniero Fernando Robalino, gerente de Mundo Mecánico. Ya llevamos más de cinco años en esta capacitación y hemos tomado a la ciudad de Macas como un centro de capacitación. Este es nuestro quinto curso aquí en la ciudad de Macas, que lo hemos tomado para hacerle los fines de año, en el mes de diciembre, en el cual ha acudido mucha gente fuera de la provincia y también fuera del país. Entonces, compañeros, les invito nuevamente, no se pierdan esta oportunidad de conocer y de mejorar. Eso es lo que les puedo manifestar. Los esperamos, espero conocerles y que me conozcan en el curso que vamos a realizar acá.